Ya nadie barre la corrupción con las escobas en las instituciones del Estado. Ya no existen marchas con pañuelos negros por los atentados a la libertad de expresión. Ya no existen voces para denunciar los grandes escándalos de estos dos años del gobierno de Juan Carlos Varela, incluyendo el más reciente, los papeles Mossack Fonseca. No hay duda que cada vez más el panameño común se convence día a día que los personajes públicos de nuestro país pierden credibilidad ante los intereses oscuros que los rodean y ante la manipulación de sectores económicos poderosos que salen a relucir en hechos de gran trascendencia. En estos 25 años de democracia han surgido diversos movimientos sociales, disque en representación de los más vulnerables, como Frente de Defensa por la Democracia, conocida popularmente como Frente Guacho, el presunto Movimiento Independiente Movín, Asamblea de Alianza Ciudadana, Transparencia Internacional y otros atorrantes movimientos que solo buscan cómo acomodarse en los gobiernos de turno. Todos estos pseudo-movimientos sociales mencionados durante cinco años montaron una estrategia política de denuncias públicas contra el gobierno anterior a través de los medios de comunicación social. Se rotaban semanalmente en los programas matutinos de las televisoras, donde naturalmente tenían las puertas abiertas sin condiciones y compartían el tiempo para convocar conferencias de prensa, todas para denunciar supuestos actos de corrupción. No hay duda alguna, la misión era destruir la imagen, credibilidad y reputación del gobierno. El poder económico puso en marcha su estrategia y a costa de todo, había que evitar que el gobierno de cambio democrático repitiera. El tiempo es el mejor testigo de todo y hoy vemos cómo familiares e integrantes de estos movimientos disques sociales están nombrados en el sector público. Le llegó la hora de la recompensa por el trabajo realizado y el presidente de la República los premió. Ahora han surgido enormes escándalos como los contratos directos de Tocumen S.A., la división de materia en el proyecto de Techos de Esperanza, la parentela de un magistrado nombrados en el Tribunal Electoral, el uso de escoltas para pasear mascotas y el más reciente y peor de los escándalos, los papeles de Mossack Fonseca. Y pese a las grandes repercusiones que estos escándalos tienen, estos movimientos, estos representantes de la mal llamada sociedad civil, han quedado, como dicen, allá donde uno, con el rabo entre las patas. No hay conferencia para denunciar, se acabaron las escobas para barrer y se silenciaron las voces de los que supuestamente defendían los intereses de la nación.